Ay amor, por fin estamos solos, ya ves que la vamos a pasar muy bien Así es mi amor, te juro que me tienes loco, de verdad ¿Qué está pasando? Vecino, vecino, qué bueno que vino, su mujer se acaba de desmayar Pero, ¿cómo que se acaba de desmayar? Mi amor, mi amor, ¿qué pasó? No lo sé, yo estaba pasando y... Ay amor, no sé qué pasó Mi amor, eso quiero saber, ¿qué te pasó? Me empecé a sentir mal, hija, no sé qué pasó, mi amor Sí, vecino, realmente yo estaba pasando y como que se empezó a sentir un poquito mal y yo la ayudé Sí, vecino, por eso la traje acá al mueble Qué bueno que vino Pero, vecino, ¿y acá estaba la puerta abierta? Yo, yo, yo sé lo que pasó, es que fui a abrir la puerta porque me sentía mal Y justo vi al vecino pasar y le pedí ayuda Vecino, estoy muy agradecido con usted Gracias por ayudar a mi esposa Voy a prepararle un casacito No se preocupe, no se preocupe Mi amor, ahora vengo porque hay que irnos al médico No, no, mi amor, no, yo creo que... Tranquila, mi amor, no hables, no hables Vengo ahora, vecino Sí, vaya, vaya, vecino Gracias Mi amor, no me has visto mi bata verde Fue que me bañé y la busqué pero no la encontré Ah, no la habrás mandado a lavar, mi amor Yo creo que eso debe haber pasado La verdad, no me acuerdo Bueno, mi vida, me tengo que ir Sí, vamos Ay, pero bebé, mi amor, que te vayas súper bien hoy Cuídate mucho Mi amor, ¿qué es eso que estás haciendo? Ah, no te preocupes Déjame, déjame ir a ver No, deben ser los gatos o algo así No, no creo que sea nada Quiero estar seguro, no quiero que te pase nada Ay, mi amor, deben ser los gatos, en serio, no te preocupes Mejor ve a trabajar, ya no te están esperando los inversionistas Sí, sí, deben ser los gatos, no encontré nada Sí, mi amor, claro, deben ser los gatos Pero tú ve, ve, mi amor, a trabajar Tienes mucho que hacer hoy, ¿no me lo contaste? Sí, sí, mi vida, pero ¿qué tal si me quedo un ratito contigo? No, mi amor, ¿cómo crees? No En verdad, no te preocupes, ve mejor a trabajar Y me contaste sobre los proyectos y los inversionistas Seguro deben estar esperándote Tienes razón, mi amor, hoy voy a llegar un poco tarde Así que no me esperes, despierto Sí, tranquilo, tranquilo, no pasa nada Tú ve a trabajar, tranquilo Ok, mi vida, ¿te cuides? Sí, sí, ve, ve Ok Ve rápido, ve Ay, mi amor, ¿estás bien? Sí, sí, mi amor Sí, sí, mi amor Mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Por su tiempo no encontré tus manos Ay, sí Mira, 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 ¿sabes? Sí, mira, mira Sí, mira, mira Mira, mira Sí, mira, mira ¿Estás bien? Sí, mira Por fin Por poco nos descubre tu marido Ay, lo sé Se asomó la ventana Sí, sí, lo veo Pero bueno, no importa ya Por fin nos podemos ir a divertir ¿Ven? Sí Ay, no importa, vamos Espera amor, espero Voy a tomar un poco de agua Claudio, mi amor ¿Qué haces aquí? Nada que mi amor ¿Ya terminaste? Dile a tu amante que salga con confianza Ella, pero ¿No deberías estar en el trabajo? Descarada La señora Es mi mujer Mariana, mi amor ¡Cállate! Nada de mi amor O sea que aquí venías a buscar trabajo Ahora sabemos por qué se gustan Claro, porque son tal para cual Unos mantenidos ¡Buenos para nada! Claudio, no te metas, ¿sí? Mariana Ey, ey, no la toques Que no la toques, dije No te metas en mis asuntos, Claudio ¡Cállate! Mariana, vamos a la casa A mí no la vengan a tocar, ¿sí? Verás Ni se te ocurra ir a la casa Ahí están tus cositas En la puerta, ¿sí? Mariana, no me puedes hacer esto ¡Vamos a la casa! ¡Sinvergüenza! ¿Pero qué? Quítate Julián, Julián ¿Cómo vamos a arreglar esto? ¿Cómo que cómo vamos a arreglar esto, ah? Es así Necesitamos arreglarlo de algún modo Tú arreglate con tu esposo, ¿sí? Yo la amo a mi esposa Esto era solo una aventura ¿Cómo vas a arreglarme eso, Julián? Julián Déjame en paz, déjame en paz Déjame en paz Julián ¡Amor! ¡Amor! ¡Sinvergüenza! Mi amor ¡Qué descarada eres! No tengo nada que hablar contigo No, mi amor En verdad, déjame Yo puedo explicarme ¿Explicarme qué? Si yo lo sé todo Yo lo sé todo Lárgate de la casa No, mi amor No, ¿cómo crees? Yo de verdad puedo ¿Qué? ¿No sabes escuchar? Tú no mereces, mi amor Lárgate de la casa Mi amor, pero yo también tengo cosas aquí Claro que tienes cosas Te has comprado Fue el dinero que te daba Así que te largas como estás No, mi amor Que te largues Mi amor, hablemos En verdad, solucionemos Lárgate, lárgate Realmente déjame vestir Que te largues de aquí No te quiero ver en mi casa No, no Vamos a hablar Por favor, vamos a hablar No tenemos nada que hablar Que te largues Que yo puedo explicarte Es que, Claudio Mira, lárgate Y no quiero que me vuelvas a Claudio Julián me engañó A buscar nunca más En verdad Lárgate, lárgate Yo te puedo explicar Lárgate Por favor Claudio Claudio Claudio, hablemos Hablemos Eso no va a volver a pasar Por favor, por favor Claudio Ábreme Por favor Claudio Claudio Ay, Claudio Lo siento Claudio Claudio Mi amor Mi amor Por favor Mi amor Esta es una actuación Recuerda Mentir a tu pareja Eso habla muy mal de ti No, 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 no No, no, no No, no, no